Hola amigos de TSKTG, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y en esta ocasión les vengo a hablar sobre un dispositivo el cual me ha llamado muchísimo la atención estamos hablando del Oppo A92S, un teléfono el cual se ve bastante bien y cuenta con unos internos muy interesantes así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo Bueno gente comencemos hablando sobre el diseño y como pueden ver en la parte trasera este teléfono tiene un módulo cuadrado de cámaras el cual cuenta con un diseño un tanto peculiar ya que además de que tenemos el módulo cuadrado en sí este módulo tiene como que una diagonal entre dos sensores que sobresalen sí del módulo principal pero dentro de este tenemos cuatro sensores y ya luego en la parte trasera no tenemos más nada si nos dirigimos a la parte frontal tenemos una pantalla bastante grande la cual está perforada y tenemos una doble cámara la pantalla de este teléfono es exactamente de 6,57 pulgadas y cuenta con tecnología ips lcd la resolución es full hd plus y cuenta con una tasa de refresco de 120 hercios pasando ya al apartado de los internos este cuenta con un chip mediatek dimensi 800 el cual cuenta con modem 5g y también tenemos dos versiones una de 6 gigabytes de memoria ram con 128 de almacenamiento interno y otra con 8 gigabytes de memoria ram con 128 de almacenamiento interno ya pasando al apartado de las cámaras como les dije tenemos cuatro sensores en primer lugar un sensor principal de 48 megapíxeles un gran angular de 8 megapíxeles un sensor macro de 2 megapíxeles y por último un sensor bokeh de 2 megapíxeles ya en cuanto a la cámara frontal tenemos un sensor principal de 16 megapíxeles y luego un sensor de profundidad de 2 megapíxeles la cámara principal del teléfono es capaz de grabar en 4k a 30 fotogramas por segundo y ya la cámara frontal es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo hablando ya sobre el apartado de la batería este trae una bastante grande que es de 4.249 miliamperios con carga rápida de 18 watts el teléfono obviamente viene con android 10 bajo la capa de personalización de la compañía que es color os 7 el lector de huellas dactilares se encuentra en un lateral cuenta con puerto usb tipo c también algo que me gustó bastante es que trae el jack de 3.5 milímetros para los auriculares y bueno ya hablando sobre el tema del precio que es uno de los puntos más importantes en esta ocasión este fue presentado hace algunos días atrás en su mercado principal que es china y va a estar disponible en primera instancia sólo para ese mercado en colores negro y blanco a un precio inicial para su versión más básica de 6 de ram y 128 de almacenamiento interno de 285 dólares o sea casi 300 dólares y ya la versión más alta en características que es la de 8 de ram y 128 de almacenamiento interno de 325 dólares como pueden ver el precio de este teléfono sí que está bastante económico lo único que no me gusta tanto es el procesador mediatek que trae pero hasta ahora he probado varios dispositivos tanto de ciaomi como de alcatel con chip mediatek y bueno no ha tenido ninguna situación en cuanto a calentamiento o también en cuanto a deficiencia en el rendimiento con videojuegos pero para el precio que trae este dispositivo sí que está bastante bien porque en sí ya se compensa con el almacenamiento la batería y también las cámaras me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre este opo a 92 s el cual sí que me llamó bastante la atención así que recuerda tu like comparte y suscríbete en este gran canal ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima